Ella rompe la butaca, butaca, butaca No compite con la lora si sabe que le gana Y le rebota en la butaca, butaca, butaca Le doy clase a los trappers con perreo de la mata Me da dos mías, mi turraca, turraca, turraca Mi turreo está chispazo, como Rafa Vaso Ella rompe la butaca, butaca, butaca No compite con la lora si sabe que le gana Y le rebota en la butaca, butaca, butaca Le doy clase a los trappers con perreo de la mata Y al lado mío mi turraca, turraca, turraca Mi turreo está chispazo, como Rafa Vaso Lo que habla tu boca es lo que banca tu pecho Esto por si quedan dudas que la colgo hasta el techo Los resoltes en la llanta y cargamento en el cuello Y la sangre funebrera tan ponga para el lecho Y un par de giles en butero Me quisieron dar de baja mientras ella lo chapea Yo estoy contando la paca Si no lo tuerca en tarima No tuerquean mi butaca Porque acá no hacemos coro Ella lo sabe tu ranchada Ese gato con tres loros que se cree pandillero Pero hasta su novia sabe quiénes son los verdaderos Los que tienen las notas son los negros del potrero Con una sola barra te agujeríamos el chaleco Ella rompe la butaca, butaca, butaca No compite con la lora si sabe que le gana Y lo rebota en la butaca, butaca, butaca Le doy clase a los trappers con perreo de la mata O mi o mi turraca, turraca, turraca Mi turreo está chipazo Como rafagazo y chaca Y ella rompe la butaca, butaca, butaca Y no compite con la lora si sabe que le gana Cuando desapare, perro barrio con clase Le trajimos el condimento pa' que el ruchy se empache Que el piola la agite pa' que el cheto se calle Y los pibes estamos sanando sin eslavar de nadie Así que racataca, así que toma toma Pa' que sepan que los pibitos bancamos la toma Así que racataca, así que toma toma Pa' que sepan que donde el piso le pongo la nota Ella rompe la butaca, butaca, butaca No compite con la lora si sabe que le gana Y lo rebota en la butaca, butaca, butaca Le doy clase a los trappers con perreo de la mata Los mejores que han pisado carretera Tenemos la casa que apuesta, compa Directamente desde el barrio Zapere